Y algo que también estuvimos ya mencionando, que se registró en el barrio San Vicente, en Asunción, el caso del asalto a un local y luego la detención por parte de la policía de los dos asaltantes que tienen varios antecedentes y que habían asaltado a este local comercial ubicado allí en el barrio San Vicente, en Asunción. Momento entonces del robo, finalmente huyeron y la policía los detuvo. En poder de los asaltantes encontraron un arma de fuego y tres millones de guaraníes que eran producto de la recaudación en ese momento del local que está sobre la avenida General Santos y calle 2, entonces en el barrio San Vicente, en Asunción. Capturados finalmente los asaltantes de este local comercial en la capital. Se procedió a la presión de dos sujetos quienes realizaron un robo agravado en el local comercial Vigi, ubicado sobre el General Santos y Vítico de Romayo. El personal nuestro que realizaba patrullo a pie se percató del hecho y al salir estas personas, al cometer todo el hecho, fueron alteados por el personal policial. Hubo intercambio de disparos y posterior se procedió a la presión de una persona a metros del lugar y el otro sujeto a unas cuadras de donde se realizó el hecho. Son personas que ya asaltaron varios locales de Vigi, también así estaciones de servicio, cuentan con fondos o antecedentes, son también investigados por diversos hechos cometidos dentro del departamento central, así como Itá, Capiatá, Fernando Lamora y otros lugares. ¿Qué tipo de hecho? Gracias. 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 Gracias.